¡Suscríbete al canal! Esos triángulos, esos rojos, que yo decía, ¿qué coño es esto? Es tu proyectil. Tú lo tiras, se lo pegas a un enemigo y cuando matas a ese enemigo lo recoges, ¿vale? Porque tienes una, digamos, una munición. En fin, me he mejorado esto, que es el desafío mortal, que tampoco lo entendí en el anterior vídeo, ahora sí. Dice, cada nivel restaura un 50% de salud una vez cuando pierdes toda tu vida. O sea, cuando morimos, técnicamente deberíamos resucitar con un 50% de la vida, ¿vale? Es lo que no entendía. En fin, esta run vamos a jugarla con el escudo, que es el que tengo ahora, ¿vale? Está bastante OP, quiero probarlo. Ya iremos pillando y probando todas las armas y hay que mejorarlas también. O sea, que queda juego para largo. Ah, por cierto, en la run me encontré con Afrodita. O sea, una de las mejoras de Afrodita, ¿vale? Que creo que debilita a los enemigos. Ahí, me volvió a matar Megara. Y me volvió a matar Megara. O sea, en la run fuera de stream, de stream, Dios, fuera de esto, volví a llegar al boss y me volvió a matar. No puedo con ella. Tu ataque estándar le inflige más daño y deja debilitados a los enemigos, ¿vale? Tu ataque especial le inflige más daño y deja debilitados a los enemigos. Este me gusta porque puedo spamear el ataque, o sea, el disco, lo lanzo. Sí, a distancia, ahí se mola, tío. Lo dejas debilitados. Los enemigos debilitados durante al menos 3 segundos infligen como un poco, un 50% menos de daño. Pues voy a... El ataque estándar, más daño. Voy a armar este, tío. Me mola, tío. Uh, ¿esto qué es? Cada vez que el príncipe vuelve a entrar en el inframundo, las estancias en este cambio se reajustan para fructar sus esfuerzos orientales. Vale, vamos. Voy a spamear esto. Porque, mira, a melee. Vale, quito 25 y tal. Esto mola. Si pillamos uno, el que hace que se disperse el ataque, va a ser la polla, ¿eh? Gemita negra. Mejoramos. El martillo, el martillo. El martillo, el martillo es la polla. El martillo lo tuve antes y fue el que me dio el ataque, el ataque múltiple. ¿Veis? Mira, yo tiro esto. Pum, se le queda marcado. Entonces, al matarle lo recojo. Lo que no sé qué hace... El... ¿sabes? El dardo ese. No sé muy bien qué hace, pero... Mola. Ah, por cierto, conseguí el códice. Me lo dio Aquiles. Y el códice hay que irlo llenando, ¿vale? Te va diciendo las conversaciones que te faltan, los NPC que faltan. Mira, me faltan dioses del Olimpo, dioses tónicos, dignos de mención, enemigos peligrosos. Ya iremos leyendo todo esto. Me acabas de dar esto, ¿no? Granada de poder. En el inframundo no abunda la comida, en el sentido convencional de la palabra. La granada supone una rara excepción, pues nadie sabe cómo llegó hasta estas profundidades. Quizá con el mismísimo Hades, cuando el dios piso este reino por primera vez, hace ya eones. Aquí, esta fruta de color rojo sangre guarda un poder aterrador. Recoge recompensas de granada de poder para saber más. Vale, tengo que recoger otras 48 para saber más. Mi shield se crea más fuerte. Tu embestida tarda menos en recargarse, pero no repela a los enemigos. Tu embestida adquiere un ataque potenciado, que inflige 300%. Tu acelerada inflige un 50% de daño en un radio de acción más amplio. Voy a coger esto, entonces. La embestida es esto, creo. Dice que hace un 300% más de daño. Vamos a probarlo. Igual no ha sido la mejor opción, pero... No puedo llegar ahí. ¿Pues en serio? ¡Qué hostia le he metido! Sal de ahí. Joder, agüita, eh. Cuidado. No es malo. Vale, perfecto. Una llave. Esto es dinerito. Vamos a por dinerito. La embestida tampoco creo que es lo mejor del mundo. Mete bien, eso sí. ¿Qué hace esto? Si lo pulso. ¡Hostia, cabrón! Vale, buena. Joder, me lo comí todo de boca, chaval. Me lo comí de boca. Muere, gordo. ¿Qué es esto? Sin devoro, así por la cara. Óbolo de caronte. Se conoce al inframundo como la tierra de los muertos. Sin embargo, también se trata de una tierra de innumerables riquezas. Que se enviaban con los difuntos por el río Stigia. Mola. Solo tenemos esta entrada. Otra llave. Nah. Las llaves están bien. ¡Moder, perro! Empotrado. ¿Qué significa empotrado? Les tunea o algo. Cómo mola el combate de este juego, tío. Es tan frenético, tan salvaje. Creo que cuando le empotras, los tuneas como medio segundo o algo así. ¡Pum! Sí. Creo que los tuneas. Vale, el boss. ¿Qué paráis? ¡Vinando! ¡Madre! Toma. Así te empotro. Empotrado. Empotrado, 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 empotrado. ¡Vámonos! Otra mejora, rodita. Tu ataque estándar enfrirás más daño y dejas debilitados a los enemigos. Nice. Tu hasta sufrir daños y hieras a los enemigos cercanos. Nada, no me interesa. Es una venganza. Vas a interior. Los efectos que dejan debilitados a los enemigos duran más. Voy a coger este. Mi ataque estándar. O sea, el golpe normal, me inflijo más daño y dejo debilitados a los enemigos. Perfecto. Soy más fuerte con el ataque básico. Vamos. Vamos a Caronte o vamos a por vida. Voy a por vida, tío. Voy a ir a Caronte con más oro. La próxima vez. Va, me toca flipas, ¿eh? Muerto por trampa. ¡Uuuh! Empotrado. Y reventado. Y explotado. ¡Vamos! ¿Qué me dejáis en paz, coño? ¿Qué me dejáis en paz? ¡Fuerte! 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 Vale, un poquito de vida que viene genial. Gemas o... Vamos a por gemas negras. Que con esto mejoramos nuestras estadísticas. Es la puta polla. A ver, voy a pegarle contra la pared. Intentarlo. A ver cómo funciona lo de empotrado. No sé si es que recibe más daño o se queda stun. ¡Mete un montón! ¡Qué puñetazo! Vale. Aquí hay un cofre. ¿Lo puedo usar, el cofre? Reto del cofre. Ganar hasta 100 de oro. Puedo ganar hasta 100 de oro, ¿no? Con el cofre. Vale, ya va a ser en oleas de bichos. Son muy fuertes, además. ¡Ay, la mina! Ya está, ¿no? ¿Dónde está el que queda? ¡Míralo aquí escondido el cabronazo! No le veía. Bueno, 71 de oro está bien. Esto creo que es un poder. Y esto es para mejorar a nivel 2 alguna arma. O alguna habilidad. Voy a mejorar alguna habilidad. Voy a mejorarme el puñetazo. Puedo palmear esto, ¿eh? Como un demente. ¡Oh, mola, chaval! ¡Me vengo arriba! Pues la embestida está rotísima. Déjame decirte, ¿eh? Perdón que te diga, pero la embestida está fucking broken. Esto no puedo romperlo de todo. Ah, sí. Ah, si rompo cosas, caen piedras del cielo. O sea, del techo, vamos. Perdón que me dé cuenta ahora. Soy tonto. Vale, fantástico. Mejoramos el ataque estándar un 20% o el especial inflige más daño. Nah, el especial no. Gema roja. Esto es vos. ¿No? Esto es una poción que no sé lo que es. Quiero ir aquí. ¿Qué está pasando? Ah, un desafío. Solía 45 segundos. Buah. Esto lo intentamos en el primer vídeo, ¿no? Buah, pero estoy rotísimo ahora. Le reviento. Mirad, da la trampa, chaval. Venga, no sois nada para mí. ¿Cosa mía o me estoy forrando? ¡Ah, me ha dado! ¡Oh, me he reventado, chaval! ¿Qué es esto? No, esto no era. Néctar. La bebida de los dioses es uno de los manjares preferidos del inframundo y ciertamente quizá una de las pocas causas de alegría en este reino. ¿Y para qué vale el néctar? Ya, ya lo sabremos, supongo, más adelante. Dinerito. ¿Cómo volaste el juego, chaval? Uh, dinero. ¿Ya está? Ah, la fuente. Aquí nos curamos. Un punto intermedio, así como de descanso, para curarnos un poquito. Y vamos a por Caronte. Vamos a por Caronte, tío. Tenemos 400 de oro, ¿sabes? ¿Qué pasa, coleguita? Puto Caronte, chaval. Me da para todo, de hecho, ¿eh? Puedo mejorarme. En ataque al descorazonador, le aumentamos un 14% más. O puño descorazonador. Este mejor. Mejoramos esto. Así tenemos todo mejorado. Nos curamos un poquito y aumentamos la vida. Y ya está. A ver, si no mato ahora a Megara, me desinstalo el LOL. No tiene nada que ver, pero me lo desinstalo. Bueno, me ha dado. Mierda. Debería ser un poco más paciente. Estoy siendo muy, muy impaciente, tío. Vale. Voy full focus, ¿eh, chavales? Mierda. Mierda. Asquerosa. Vale. Me mola cuando es este ataque porque tengo free daño para ella. Vale. 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 ¿Y esto qué es? Esto no era. ¿Qué descubrí? ¿Qué se supone que descubrí? Enemigos peligrosos, armas infernales, reliquias. No, no sale aquí la heriña esta, eh. No sale la heriña aquí en Enemigos Peligrosos. Sacré de Titán. Has escapado de aquí, Tartarus, con tu escudo del caos. Esto es como un evento, creo, eh. Esta será como un evento. ¿Qué te pasa, Hades? Bloqueado. Ah, ¿tenemos que elegir o algo? Ah, vale, tengo que curarme aquí. 20 de vida. Y aquí tengo que vender, comprar. ¿Vender o comprar qué? Ah, me puedo quitar alguna de mis... De mis estas, de mis mejoras. No quiero quitarme nada. ¿Qué puedo comprar? Esencia vital. Objeto instantáneo. Recuperas tu 34 de vida. Puede estar bien. Panceta de cíclope. Tu ataque estándar. Efre un 30% más de daño. Duración, tres enfrentamientos. Objeto pasivo. Obtienes uno más para tu ataque de rojadizo. Tres enfrentamientos, ¿qué significa? Tres pisos. Vale. Vámonos, papito. Es el más lejos que he venido. Y cheque. A seguir subiendo. No sé cuántos pisos son. Ah, si algo así lo activo, ¿no? ¿Qué es lo que hacía esto? Ah, mi ataque está en un 30% más de daño. Vale. Lo guardaré para un boss, supongo. Aquí hay una cosa. Las これas de Asphodel se convirtieron en... Esta agua sienta謝謝. Se ha descentralizado por el Ply esto. ¿Qué contenido de hier Shoot? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que me quemo! ¡Coño! ¡Que me quemo, loco! ¡Hostia, que puertes son! ¡Tanquean muchísimo estos cabronazos! ¿Por qué hay tantas barcas? Bloqueado. ¡Hostia, aguanta un huevo! Me mola lo de repeler porque les puedo empujar y estampar los dos. ¿Qué es esto? ¡Ah, tú! ¡El primer boss! Ahora, muérete. Está quemando el sol. Arden el puto fuego, cabrón. ¡Ay! ¡Uf! Cuando mueren, dejan caer una bomba, ¿eh? Vale, me parto. Buena. Llave o esencia negra. Voy a por una llave. Estamos avanzando un montón. ¡Muere! ¡Estampado, estampado, estampado, estampado! ¡Joder! Es un poco injusto, ¿no? Sí. Vale. ¡Uh! ¿Qué es ese daño? ¿Qué es ese daño, tú? Ahí arde, 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 cabrón. Arde. Vale, perfecto. I can use this to unlock a weapon. Vamos a Caronte. ¿Qué es esto? Esto no lo conozco. Voy para acá. Esta no la conozco. Ese símbolo no sé qué es. Arde, cabrón. Ah, tío, es que o pego muy poco o aguantan un huevo. Bueno, tampoco es que aguanten tanto. Simplemente que, joder, tanquean. Quédate ahí. Quédate ahí. Ahí. Es muy grande. Toma. Toma. Joder, vaya salto. Pasé un puto esqueleto. Toma. Empabilado. Vale, tapado. Mi vida. Esto es una. Parada de un murciélago, dice. Esto que es de Hermes. ¿Qué me das? ¿Te mueves un 20% más rápido? Tras sufrir daños, al presunto te da un acelerón para recuperar hasta un 20% de pérdida. Ojo, eso es bueno. Pues esto me gusta. Aprecio el lift, Lord Hermes, señor. Ahora, vamos. Este espíritu libre, hijo de Zeus, protege a los viajeros, a los comerciantes y hasta a los embaucadores. Joven de espíritu y aspecto, podrían confundirlo con un muchacho normal y corriente, si no fuera por su extraordinaria velocidad. Lo de moverme rápido, ojo, eh. Me apetecía. Poseidón. Esto creo que es un boss ya. O semi, o elite. Sub boss o algo así. Eh, Poseidón, Zeus, o mejoramos a nivel algo... Zeus. Por la mejora de Zeus. Esto es como un mini boss. Funciona como un mini boss esto. Lo voy entendiendo. ¡Uh! ¡Qué coño! ¡Ah, que es medusa, tú! ¡Claro! ¡No! ¡No! ¡Me has tuneado de cara! Tío, cae ya. Me está poniendo nervioso. Vale. ¡Buah! Estoy muerto, tú. Estoy mu... Estoy mu... Estoy mu... Muerto, muerto de cojones. No. No, he perdido la... La poti. Vale, muerta, medusa. Voy a hacerle caer en el fuego, pero me la juego, ¿eh? Estoy a un toque ya. Es verdad que tengo la mejora esta. ¡Oh! Ah, vale. Es verdad que tengo la mejora. Que vuelvo a la vida. ¡Ese mola un montón! Regalar, dice. ¿Qué es regalar? ¿Qué es regalar? Ah, me he equivocado de botón. Su teca rojaizo genera una ráfaga de rayos que rebota a otros enemigos. Tu acelerón, no me interesa el acelerón. La venganza, no me interesa. No me interesa. ¡Uh! Hermes otra vez. No sé qué ando de regalar. Voy a probarlo ahora, si puedo. ¡Muere, puto! ¡Empotrao! ¡Empotrao, empotrao! Mola mucho lo de empotrar, ¿eh? Empotrar mola mucho. Cómo mola empotrar. Empotrao. A ver qué es lo de regalar, gente. Lord Hermes, por favor acepte este hermoso como un pequeño token de mi apreciación. Gracias por siempre mantenerme en mis pies. ¡Oh! ¡El rey del rey del rey de Qt! ¡Nos le hubieramos un típico ahí, boss! ¡Y yo tengo un típico para ti! ¡No seas malo! Lord Hermes, estoy en tu renta. Me ha dado más un corazón. ¡Ah! Le he dado yo a él un corazón. ¿Y eso qué significará? Me muevo un 20% más rápido. Aunque sea posible de probabilidades de esquivar. Puedes dar un acelerón una vez seguida. Quiero volver más rápido. ¿Dónde están las puertas? Lo del acelerón mola también. Lo de poder tirar un dash más. Afrodita o a nivel 2 algo. Vamos a mejorar habilidades. Subirlas de nivel. No muero, ¿eh? No muero. Voy a llegar al siguiente boss. ¡Hostia, que le he hecho más no! ¡Coño! Tienen mucho escudo. ¡Oh, qué pesados sois! Es que encima los empujo hacia el fuego y no puedo atacarles. Vale, ese sí. Ese está muerto ya. ¡Sal del fuego! ¿Vale? ¿Quién me queda? Vale, me quedan unos cuantos de aquí. ¡Arten el fuego! ¡Oh! ¡Qué caos, tío! De proyectiles y cosas. ¡Arten el fuego! ¡Potran! 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 ¡La bomba! Vale, muerto. ¡Uf! ¡Qué difícil, tío! Dios me da fuerza. Mejoramos el golpe. El ataque especial no me interesa. El daño de la arrojadizo va. Caronte. Vamos a por Caronte. Tengo mucho oro. Aquí me puedo curar. Cuanto más lejos llegue mejor. Creo que ahora viene boss. Si no me equivoco. ¿Qué pasa, viejo? ¿Dónde andas? Caronte. Haciendo travesado el flamen de la flamenca flagga-thon para obtener este punto de vista de vantage point, el desgraciado de Zagreus debe ahora confrontar a un enemigo de una salvación inimaginable. ¿Para que se despoilar la sorpresa, viejo hombre? Caronte. Hasta aquí, coño, no me había. 125... Me da para todo, ¿eh? Me da para todo, me lo llevo. Porque ahora viene boss. ¡Un diamante! Segundo boss. Creo que de este lo pasamos, chavales. Aquí nos quedamos. ¿Puedo? Vale. Escuchad, que si me quedo al fondo así... Creo que la voy a... ¡Uy, Dios mío! ¿Cuánto me ha quitado? ¿Qué? Tengo que matar las copias. Bueno, copias. Los adds. Buah, tienen un huevo de vida, tío. Ya sé yo que estaba siendo muy fácil el combate. Vale, una menos. Aún es inmune. Voy a matar a esta. Vale, muerta. Buah, qué palza le estoy dando, chaval. ¡No! Más no, tío. Es que aguantan mucho. ¿Aguantas? ¿Aguantas? ¡Dios mío! ¿Qué es esta locura? Que va. Ahí te haces daño por el suelo. Vale. Voy a intentar centrarme en una sola, tío. Vale, esta que está muriendo. Vale, muerta. Esta que no tiene escudo. Vale. Que ganó de vida, tío. Vale. Aquí tiene escudo. Vale, una menos. Vale, otra menos. Queda una sola, ¿eh? Queda solo esta. Vale, perfecto. Muerta. Solo quedas tú, amiga. ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Me ha dado tú! ¡Ah, chaval! Casi me lo hacía la puta primera. Bueno, hemos visto la segunda voz. Está chulísimo. Qué guapo. Qué guapo. Es normalmente mucho movimiento. A su rato la... La presión... Ha aparecido bien más. Imagínate la cara que se me ha quedado al ver. ¿Qué no eras tú? ¡Gracias de mantener las cosas interesantes! ¿Dónde hay, muchachos? ¿Te gusta el calor arrasador de las... De los... ¡Fodelos?! Eh, colección interregional Reforma del inframundo Intercambia recuerdos de una región a otra No sé lo que es Pero lo compro A ver, macho Traducid bien las cosas Vale, a ver qué podemos mejorar De nuestro personaje Eh, mira a Megara Vuelves a vencerme Llega hasta el final Ahora déjame tranquila Y no creas que tendrás tanta suerte la próxima vez que nos encontremos Uh, eso es un reto A ver qué mejoramos Solo puedo mejorar esto 10% de daño al atacar a los enemigos por la espalda Mmm, preferiría otra cosa, eh Vitalidad catónica Reacción magistral Cada nivel te permite dar un celerón extra Esto mola Bastante También puedo darle sangrir bien Cada nivel aumenta un 10% el daño del ataque estándar Del ataque especial y contra los enemigos con Ah, con la cosa esa adentro Vale, si yo le meto eso le hago más daño Oh, pues le voy a dar esto, eh Voy a darle esto Que además me aumenta todo el daño 20% De puta madre Perfecto Y lo siguiente va a ser comprar un arma nueva Comprueba la vitrina, dice ¿Qué es esto? Pluma refulgente Mejoras un 1% de probabilidad de esquivar La velocidad cada vez que tardas poco en superar un enfrentamiento Dermes Nivel... Ah, esto fue por darle un... Por darle un corazón a Hermes Me dio esto Superé 25 enfrentamientos con esto para subir de nivel Pues me lo pongo ¡Qué guapo! Me mola, tío ¿Qué es esto? Ah, no tengo llaves para comprar otra arma Pues fíjate Voy a volver a la espada Bueno, nada, chavales Espero que os haya gustado el episodio Chulísimo Chulísimo Hemos llegado al segundo boss En el siguiente episodio Espero matar a la serpiente esa de mierda La voy a reventar Nos vemos en el siguiente Chao Chulísimo Cuando me ocurre ¿Por qué? No salio Bueno, ya showdown